Nutrida participación tuvo el programa municipal Estoy Contigo encabezado por Lili Campos en el domo del fraccionamiento Palmas II, donde atendió a ciudadanos que le solicitaron audiencia personal, mientras cientos realizaron trámites o recibieron servicios en las mesas de atención de las diferentes secretarías, direcciones e institutos municipales de solidaridad. En breve mensaje de inauguración, acompañada por funcionarios de su gabinete, la presidenta de Solidaridad afirmó que este tipo de actividad acerca al gobierno municipal con la ciudadanía, atendiendo, resolviendo y dando solución a trámites, reportes y quejas. Cuando se trata de salud, brindamos atención especial a la persona, se canaliza con la dependencia correcta, se le brinda seguimiento y apoyo. Afirmó que este tipo de atención se continuará dando en la administración pública en beneficio de las y los solidarenses, siendo aprovechados por niños, adolescentes y adultos quienes en esta ocasión aprovecharon la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19, así como consulta médica gratuita, que llevó hasta en ese domo la Secretaría de Salud.